¿Qué tal amigos? Propicios días. Nos vamos 10 años atrás porque en febrero de 2012 salía a la luz el tema de Skrillex Bangarang, un tema que iba a catapultar al éxito absoluto un género llamado Dubstep, aunque mucha gente dice que realmente el tema es Brostep, ¿no? Es uno de los subgéneros. Bueno, esto es otra guerra, da lo mismo. Pero que efectivamente acercó este género al mundo mainstream y por supuesto también alzó a Skrillex a unas cotas de fama mundial estratosféricas. Vamos a conocer, como hacemos aquí siempre, cuando se cumplen unos cuantos añitos de temas históricos, pues su historia, sus curiosidades y como pasados 10 años ahora en perspectiva ya vemos cómo es un tema histórico para todo un género. Alguno quizá estará pensando que llamar histórico a un tema que tiene tan solo 10 años es un poco exagerado, pero déjame que te cuente unas cuantas cosas. Porque ganó el Grammy a Mejor Grabación Dance en 2013. Ojo, también ganó Skrillex el Mejor Álbum de Electrónica de ese año. Quizá algo impensable para un track de este género o un álbum englobado en este género. Pues efectivamente se llevó estos dos Grammy. Se llevó otro Grammy más Skrillex aquel año. El track se coló en listas de música comercial en todo el mundo. Algo una vez más impensable. Esto nunca había sucedido con un tema de Dubstep, vamos a decir. Incluso la revista Rolling Stone incluyó a Bangaran como uno de los temas más importantes de 2012, exactamente en el número 22 de todos los géneros. Bueno, un montón de datos más. En el Billboard Hot americano estuvo más de 20 semanas en el Top 100. Más de un millón de ventas tan solo en 2012, tan solo en Estados Unidos de este single. Hoy en día 900 millones de reproducciones en YouTube. Bueno, un tema que yo creo que con estos datos sí podemos decir que es histórico. Si hacemos un poco historia de este género, del Dubstep, tenemos que remontarnos a final de los años 90 con artistas como Scream o Venga. Vivía de forma más underground, ¿no? Este género hasta la llegada de Skrillex, por supuesto. Poca gente lo conocía bien y por eso supuso un boom. Era una música que lo cambiaba todo, te volaba la cabeza. Cuando lo escuchabas decías, ¿qué está pasando? ¿De dónde han salido estos sonidos? Era la música que hacía que nuestros padres no entendieran esto de la música electrónica, ¿no? En cuanto a la historia de Skrillex, nos remontamos a 2010, más o menos. Skrillex venía de una banda de post-punk, ¿no? Llamada From First to Last. No voy a contar mucho de la vida de Skrillex porque ya lo hice en un vídeo hablando de su biografía, su vida, sus curiosidades, todo. Lo conté aquí, ¿vale? Echadle un ojo si queréis. Pero resumiendo, lo he dicho, en 2010 ya Skrillex había comenzado a plantar la semilla de su música, ¿no? En este género, con su EP, por ejemplo, My Name is Skrillex. Sacó álbum en 2011, Scary Monsters and Nice Sprites. Hizo gira con Deadmau5. Ya ganó tres Grammys con este álbum. Estuvo nominado a cinco, ojo. Ya tiene varios hits como Equinox, Cinema, Reptile. Funda su sello también, Osla, en estos años. Y llega a finales de 2011 y se anuncia en diciembre exactamente la salida de un EP llamado Bangaran, que se estrenó finalmente en 2012, que salió a la venta físicamente en 2012. Y en el que, por supuesto, estaba Bangaran. También encontramos en este EP temas como Kyoto, Ride on Dime, Breaking a Sweat, con esa colaboración con The Doors. Sumit con Ellie Goulding. También había otra colaboración con Wolf Van Garner. Realmente eran siete tracks, es decir, no era un álbum. Ya sabéis que la denominación para que sea un álbum oficial es ocho tracks. Entonces hay mucha controversia también de por qué ganó los Grammys a mejor álbum si no era un álbum. Es verdad que en una edición física añadieron un extra, yo creo, para cumplir esta historia, bueno. Y el 16 de febrero sale un videoclip que tenéis que ver sí o sí. Tened en cuenta que era 2012, efectivamente, ha pasado el tiempo. Por cierto, que el título, el nombre de Bangaran, hace alusión a una película de 1991 llamada Hook, donde se usaba esta palabra como un grito de guerra. Siempre hablamos del éxito que tuvieron estos tracks que contamos aquí, que son históricos. Evidentemente este no es un tema que fuera número uno en muchísimos países por lo extraño de su género. Aunque alcanzó estas cuotas de popularidad, como decimos, espectaculares para ser un tema dubstep. Estos años de 2012 a 2015 son los años en los que explota la música electrónica, el boom del EDM, que por supuesto incluía el dubstep como uno de los géneros de mayor éxito. No hace falta que recordemos con añoranza aquellos años en los que se puso la explosión de la electrónica, de los DJs, de los festivales, etc. Efectivamente, uno de los culpables, pues Skrillex, cómo no. El género se mantuvo en alza unos cuantos años, pero sí que es cierto que podemos decir que 10 años después, en 2022, pues ha caído un poco, ¿no? Al menos su éxito comercial. Por supuesto sigue muy vivo, pero en terrenos más underground, ¿no? Y el propio Skrillex se ha ido apartando de este sonido progresivamente en estos años. Pero en esos años, entre 2012 y 2015, que fueron los grandes años del dubstep, Skrillex, por supuesto, se convirtió en el rey de este sonido. E incluso los propios Daft Punk reconocían su mérito, ¿no? Que decían, tiene un sonido tan reconocible que incluso canciones que no son suyas crees que son de él. Suena a Skrillex. Siempre se habla de que el tema es de Skrillex, pero ojo, hay que dar créditos. Y efectivamente, aquí había una vocalista llamada Syra, una cantante rapera de Nueva York, que ya había colaborado con Skrillex, ojo, en 2010, por ejemplo, en Weekends. Pues sí, señores, había que rendir tributo a un tema que en estos días cumple 10 años. Un tema que, como decíamos, revolucionó el sonido de la electrónica a nivel mundial y que hizo que el dubstep saltara a la palestra del mainstream. Aquellos maravillosos años donde los DJs eran lo más importante en la música mundial. Qué bonito, qué recuerdos. Por supuesto que gracias a estos años los DJs pasamos a ser vistos de una manera diferente, ¿no? En la industria musical. Pasamos a estar mucho más respetados. Algo que, por cierto, se mantiene este estatus, ¿no? A día de hoy, aunque es verdad que con algo menos de éxito comercial, ¿vale? Importante, comercial. Pero, amigos, la vida sigue. 2012 salía este tema llamado Bangarang. Hemos rendido tributo. Estoy seguro que muchos fieles a este sonido pedían un vídeo como este. Porque, efectivamente, si hay un tema icónico e histórico del dubstep es este. Aquí lo hemos contado y rendido tributo. Un beso a todos. Volveremos a contar historia y curiosidades de grandes temas de la historia de la música electrónica.